No inventes amor, a ver si llegamos a la clase, ya es súper tarde Yo tengo un buen de hambre No inventes, yo no he comido nada ¿Por qué no quieres? Pues sí, porque tengo cosas que hacer Ay, me hubieras levantado temprano Me levanté a las 7 de la mañana y me hacía súper temprano Más de las 5 de la mañana No inventes, no quieres que duerma o qué Ay, yo me levanté a esa hora Iván ¿Tú comiste algo? No, tampoco, te estoy diciendo que apenas y desayuné Ah, hace rato estaba en el gimnasio y una chica vende como gelatinas o algo Creo que está aquí atrás ¿Una chica? ¿De qué le hablas? Platica No, 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 es prima de este Rubén Con el chico con el que estoy entrenando Y vende como esas cosas ¿Pero a ti ni te gustan ni la manzana ni la piña? Pues nada, pero nada más fue como para comprarle Llegó ahí con su botecita Oigan, no me quieren comprar Y le dije, bueno, ok Mira Pues quiere estudiar Está bien, mejor que haga eso, que ande haciendo otras cosas O sea, no digo, si está bien Pero, digo, tú no eres por comprar No eres la persona de compro por compro y ya Pues no, pero estábamos ahí Estaba con este Rubén ¿Hubieras comprado algo? ¿Querías? Pues no, ay, nada, ni vi que tenía Bueno, si está bien ya solo para ayudarle Y ya le dije Oye, pues estaba Rubén compró, ¿no? Y me dijo, cómprale uno, si están muy ricos Y dije, ah, pues bueno Pues ya, le compré uno Y ya me dio una cucharita A ver, vamos a probarlo, a ver qué tal está A ti no te gusta la manzana Pero pruébalo tú Ahorita no tengo ganas Bueno, pero yo ya me estaba dando hambre Aunque no me guste la manzana O sea, ¿de cuándo acá pruebas algo que no te gusta? Me dijo que estaba muy rico, amor Ay, sí, Iván Y aunque te digan que esté rico Te vale uno y del otro Pues sí, pero me estoy muriendo de hambre Mínimo eso me va a calmar el... Oye, ahorita compramos algo y ya No, a ver, ábrelo O sea, a ver, a qué sabe También hay que... O sea, ni si no hemos probado No podemos decir, está feo Nadie está diciendo que está feo Pero por qué interés de saber De a ver cómo lo hace la niña, ¿no? Ay, no me mentes, ni la conozco Como si no te conocías, sonrisitas ¿Por qué son horas, sonrisitas? ¿Por qué? Bueno, a ver, ya ¿Me quieres dar o yo agarro? Oye, está súper rico A ver, dame otro poquito más ¿No que eras alérgico a la manzana? No, no alérgico Que una vez me hizo daño Fue diferente Pero echa de más Oye, ya le eché más O sea, ¿quieres que se caiga o cómo? No me mentes Pero lo está súper rico A ver, ahorita que está el auto Yo agarro porque No me mentes, está súper rica ¿Que tiene muy buena mano la niña o cómo? A lo mejor las hace su mamá Ella nada más las vende ¿Quién ya está? ¿Y cómo es ella? ¿Cuántos años tiene? Digo, ya le puedes comprar todos los días hasta cinco, ¿no? No me mentes ¿Cómo crees? Nada más por ayudar Para que le ayudes todos los días Ay, no manches Pues no la voy a mantener Nada más Fue por buena onda Quince pesos como se me hizo caro Quince pesos Está bien, Iván, está bien Pruébala No, no quiero No, de verdad, te lo juro, está súper rica No quiero Pruébala Que no quiero ¿No que también tienes hambre? Sí, pero no se me antoja ¿Cómo no se te va a antojar si no la has probado? Está súper rica Pruébala Pero, pruébala bien Se ve como rara Ay, ¿cómo rara? Está como... Echa a perder ¿Cómo echa a perder, Alicia? A ver, regalamos otra con la historia ¿Qué tal te pareció? No, está como espesa Hasta huele mal ¿Y por quince pesos? Está súper bien Huele súper bien Está como echa a perder ¿Cómo va a estar echada a perder? A ver Ay, Iván, pruébala Pues... Ay, no inventes Huele hasta como... Como a... Ay, no sé, pero... Huele súper rico Ay, huele súper rico No manches Ahora ya sé Cuando no coma... Que te alimente ella, ¿no? De seguro te quedaste platicando más bien con ella No Ay, por favor No, nada más Que me dijeron... ¿Cómo se metieron? Me dijeron, este... Llegó, estábamos platicando todos Llegó con su charlita Y dijo, oiga, no estoy vendiendo Ya, no digo No me compra O sea, como uno compró Nosotros dijimos, bueno, pues ya Pero esta, la verdad es que está muy rica, ¿eh? No sé ni cómo se llama La vez pasada te dije que mi amigo estaba vendiendo las manzanitas Y tú, ay, no, a mí no me gusta la manzana Que no sé qué No sé la que esté a comprar Dije, hay que ayudarlo Pero es que tenía picante Ay, ¿y qué? No es esa picante Si hubieras comprado, le hubiera regalado Bueno Pues no sé No me acuerdo de eso bien Ay, ¿qué caso? Pero bueno, mira El punto es que está rica Mira, y el punto es que me está quitando el hambre en el tráfico Eso es lo padre Pruébalo No, no quiero Ya la probé Bueno, mejor para mí Más Qué fácil, no más Ya, mi amor, pruébala No quiero Bueno Me inventas Súper rica O sea, ya, ¿no? ¿Tantas flores a la niña? ¿Te gustó o qué? No me gustó ¿Quién está...? O sea, yo estoy echándole flores a esto Ay, sí O sea, una cosa O sea, todos los días la vas a comprar No todos los días Pero pues sí cuando Sí cuando todos los días no desayunas Todos los días te va a alimentar Todos los días la vas a ir a ver Y todos los días la vas a comprar Es el primer día que va Ay Y fue porque No sé qué Por qué había ido Pero Fue su primer día Pero no sé por qué Había ido Nunca la había visto, Alicia No la conozco No le hablo Ni me sé su nombre Es una chavilla X No me digas, Iván Ay, bueno, sí, Sergio Ya sabes, cuando me enojo te digo, Iván Ay ¿Yo qué culpa tengo? ¿Por qué te enojas? Al contrario Deberías estar agradecida con la chica Que mira, me está dando de comer O sea, ¿todavía aún se agradecía con la chica? No, pero a ver ¿Tú qué me traes de comer? Ella me lo vende, pero me trae A ver, ¿tú traes algo? Sí, siempre vamos a comer O sea, ¿cómo voy a traer algo Si vengo del trabajo? No O sea, dime ¿Quieres que te traiga desayuno? ¿De comer? ¿Te traigo de comer? Pero pues sí mismo Un dulcecito o algo ¿No conoces las tiendas? Yo siempre Ay, ¿a qué hora las tiendas? Estoy adentro Es un decir, Alicia Ya no te enojes O sea, ahora me vas a hacer un drama Porque me están vendiendo algo de comer Ay, no me No te estás haciendo un drama Porque te están dando de comer ¿Y esto qué es? A ver, ¿por qué no te enojas Cuando vamos con Jessy a comer? Porque Jessy es diferente Ah, porque Jessy es diferente ¿Qué tiene de diferente? Lo conozco Pues Jessy ya es casada y Ah, ya sé por dónde va todo esto ¿Qué? O sea, ahora estás celosa De la chava que vende esto ¿No? Pues si quieres, mañana le pregunto Si está casada, sí le compro Pues, ¿cómo estaría mal? Ay, Alicia, tiene como 20 años ¿Cómo lo va a preguntar? Ay, Iván, tienes 20 años Pues sí Mi amiga tiene 20 años Y está casada Pues sí, pero no todos los que tenemos 20 años Estamos casados A lo mejor ella por eso está vendiendo Digo, que está muy bien que esté trabajando Y esté vendiendo No le he hecho mala leche a eso Pero Digo, resulta Que te encanta la manzana Cuando nunca quieres Y que andes de súper ayudador A la gente Aunque no te gusten las cosas Pruébala Pues ahora todavía foto A la súper manzana riquísima De la vida que habías probado ¿No? Nada más la subí a Facebook O sea Iván ¿Cómo vas a subir una manzana a Facebook? Que ya te vas a cavar un vaso de plástico O sea, le quieres echar flores a la niña Porque wow, su manzana es súper rica No, nada más puse esto Me está salvando de morir de hambre Ay, sí Tiene algo de malo que suba una foto a Facebook Todo el mundo sube fotos a Facebook No, o sea, digo Si supieran la raíz de esa manzana Sería diferente Ay, ahora la raíz de esa manzana A ver, dime ¿Cuál es la raíz de esa manzana? Una niña No, no es la niña Ay, es la ricura de la manzana Lo rico que está de la manzana, ¿no? Está muy rica, Alicia No inventes, o sea ¿Te gusta eso? Bueno, o sea, ¿qué traes contra la manzana? Porque ya me gustó Espero que no me haga daño A lo mejor mañana amanezco todo malo Y no le voy a estar echando flores Hasta voy a borrar la foto de Facebook O sea, ¿verdad? ¿Es mucho lo de la manzana? ¿O es porque una niña me vendió la manzana? Sí, ya sabes No sé, y aparte no tienes que gritarme, ¿eh? Gracias No te estoy gritando No me tienes que gritar No te estoy gritando Pero es que te pones todo mal O sea, no hay motivo para que te enojes O sea, si vienes de malas Me empiezas a hablar mal y ya ¿Cuál de malas, Alicia? Pero mira, esto me ayudó a que se me quitaron lo de malas Sí, pues sí, ya estás de malas ¿Y ahora por qué estás de malas? Porque ya tengo hambre Pues prueba la manzana ¿Sabe fea? No sabe fea Sabe cháper No está cháper, perdón Sí, está cháper Digo, si tanto te interesa tu manzanita y guau Ya mejor todos los días tráete eso de comer No es que me interese, Alicia Sí, que te interese Está muy rica Ay, ¿sabes qué? Ya me vino a mí aquí Alicia Voy a comer con Jessica Alicia, ya, por favor, no inventes Ay, no, ya párate aquí ya No me voy a parar No voy a comer con Jessica No me voy a parar Por favor, ya ¿Y qué vas a hacer ahora? Ya me voy a subir a la escuela Ya llegamos, ¿qué? Vamos a comer, ¿no? No quiero Párate, ya me quiero subir No quiero subir con Jessica Alicia, nos está viendo todo el mundo Alicia, ¿qué? Oye, ¿te vas a poner así? Te llama ya, ¿no? Me está preguntando por un papel, Sergio Ahora un papel A ver, un papel de unos clientes de sus números y correos que necesitaban ¿Sabes qué, Alicia? Yo no te estoy creyendo en nada No te pierdas todos los viernes, novia celosa A partir Mi amor, ¿con quién hablas? Con nadie, amor ¿Cómo que con nadie? Seguro estás hablando con una mujer suena No, no, no Ya no te quiero 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 Gracias.